La agenda deportiva de verano comienza con las 24 horas de baloncesto esta misma semana, seguidas de las 24 horas de fútbol sala los días 26 y 27 de junio, dos actividades que cada año cuentan con gran participación tanto de niños como de adultos. Pero las actividades más concurridas sin duda son los campus dirigidos a niños en tres modalidades, el primero de ellos de baloncesto que se celebrará entre el 28 de junio y el 3 de julio y cuenta con 165 inscripciones aproximadamente. La misma cifra que el campus de fútbol que tendrá lugar al finalizar el de baloncesto, es decir, a partir del 4 de julio. Y por último el campus de ajedrez con 50 participantes. Tampoco faltarán los cursos de bodycycling, aeróbic, yoga o pilates, así como dos de los más demandados, tenis y pádel, tanto para niños como para adultos. Ya el año pasado, que fue la primera temporada de verano que se realizaron los cursos de pádel para niños, fue un éxito y esperemos que este año con el boom que está cogiendo el pádel, pues creemos que van a estar todas las pistas al completo. En cuanto a las actividades más propias del periodo estival, los deportes acuáticos tendrán lugar durante los meses de julio y agosto con cursos de natación desde 0 a 3 años hasta la tercera edad, así como actividades para niños y jóvenes con necesidades especiales. En lo que se refiere al baño libre, la piscina municipal abre el día 19 de junio y los abonos pueden adquirirse desde el día 14. Este año se mantienen los precios de los abonos individuales y familiares del año anterior, excepto para los no empadronados en Alcázar de San Juan, que tendrán una subida de dos euros. Hay muchísima gente de Alcázar que se queda fuera porque hay gente del exterior, de los pueblos limítrofes que vienen a ocupar las plazas. No es que queramos con esto desplazarlo, sino que le demos una prioridad. Tampoco es tanto el que tiene intención de sacarle un abono a un bebé o a una persona mayor por dos euros más, pues se lo va a sacar. Pero bueno, por lo menos que tenga esa ventaja, esa pequeña ventaja, el niño o el mayor o el bebé que está empadronado en nuestra localidad. Las inscripciones para los cursos de natación se realizarán a partir del 21 de junio en las oficinas de la piscina cubierta municipal y para el resto de actividades deberán dirigirse al Instituto Municipal de Deportes. Toda la información respecto a fechas, precios y número de plazas puede encontrarse en el teléfono del Instituto Municipal de Deportes, el 926 57 91 33.